El DIF municipal estará manejando todo lo referente al centro comunitario. Integrarlos, apoyarlos, aquí en este centro los recibiremos con las manos abiertas. Será un centro que todo el personal depende del DIF municipal y que vamos a decir que se esté capacitando y sobre todo que les dé una atención digna, una atención bonita a los pequeños y que ellos crezcan con amor y que crezcan sabiendo que son valiosos y que los necesitamos para tener un México mejor. Se estará atendiendo a los niños en condiciones vulnerables en este centro comunitario. Este centro comunitario de desarrollo infantil va exclusivamente para los pequeños que nosotros comúnmente vemos trabajando en las avenidas, en toda la vía pública, en las áreas de comercio, en las noches incluso en algunos lugares vendiendo flores o demás. Principalmente va encaminado para ellos, personitas que trabajan y que viven en algunas colonias que tenemos más detectadas y que algunas veces trabajan también en tabiquerías o demás. ¿Cuál es la finalidad del centro? Bueno, esa ya creo que se comentó que en gran parte es tratar de buscar que ellos se desarrollen, pero más allá que los padres también entiendan la importancia que es que los niños vivan su infancia, que ellos aprendan, que ellos conozcan, que ellos vayan a la escuela. Se calcula que sean aproximadamente 200 niños de esta región. Este centro de desarrollo infantil va a atender a cerca de 200 pequeños de todo el municipio. Aquí cabría hacer la invitación a la sociedad. Cuando detecten un pequeño que esté trabajando, que sus padres de alguna manera lo pongan a trabajar, o que a veces hasta los pequeños lo hacen por obtener un ingreso extra, pues que inmediatamente lo reporten al DIF municipal para que nosotros tengamos la oportunidad de integrarlos y de apoyarlos. ¿Cuál es lo principal? Saber que ellos efectivamente estén estudiando. Que vayan a la escuela, porque luego a los papás se les hace fácil, ¡ah, ya gana dinero! y que ya no vaya. Que vayan a la escuela, que se integren, que disfruten, que vivan, que jueguen. La infancia te forma como un gran ser humano y ahí es donde nace todo, las grandes personas, los grandes profesionistas o también los grandes delincuentes. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.